Una semana más y con esta sintonía damos ya la bienvenida a nuestro estudio, a Daniel Tubao y a su sección, una cita con las musas. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Venga, sorprende, Mick. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de copias, de plagios, de homenajes como instrumentos creativos. Ahí es nada. Cuéntanos. Bueno, pues queremos, imagínate que queremos, por ejemplo, escribir un libro o componer una canción o que queremos diseñar un traje o que simplemente queremos resolver un problema que requiere inventiva, imaginación, etc. Bueno, pues siempre solemos echar mano de lo que ya conocemos, como es obvio. Por ejemplo, nos encargan de escribir una serie de policías, una serie de policías y tal. Lo que solemos hacer es ponernos a ver series de policías una tras otra para buscar ideas, por ejemplo. Y sospecho que eso no es buena idea, porque claro, tanto de operar y recrearse en lo mismo y en lo mismo, al final merma nuestra creatividad, ¿no? Sí. Bueno, efectivamente, es importante verlo, ¿no? Porque es una fase necesaria documentarte un poco de lo que se está haciendo, etc., en la investigación y documentación, ¿no? Pero también tenemos que conocer ese mundo en el que nos movemos, que nos puede inspirar para hacer la serie. Pero el problema es que si nos limitamos a ver series de policías, pues al final lo que vamos a contar, lo más probable es que acabemos escribiendo lo mismo que han escrito otros guionistas y que sea completamente previsible y que sea demasiado parecido a todo lo que ya existe, ¿no? O incluso peor, ¿no? Que al final acabemos haciendo un plagio. Sí, ese es un riesgo real, ¿no? Tantísimo que al final ni te das cuenta de que estás copiando. Porque no solo existe el plagio a propósito, sino que también el inadvertido, ¿no? Hay un plagio inadvertido que es, muchas veces copiamos y no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Por ejemplo, se nos ocurre una idea brillante, empezamos a escribir sin pensar casi, y dices, caramba, qué buena idea, pero qué bien, qué maravilla, otra, tal, pa, sigues escribiendo, sigues escribiendo. Pero en realidad muchas veces no estamos creando algo nuevo, sino que estamos copiando algo que vimos la semana pasada o hace tiempo, ¿no? Sin ser conscientes, ¿no? O sea que en realidad no estamos creando, sino recordando, más bien, ¿no? Por eso es bueno, es muy bueno escribir sin pensar demasiado, llenar hojas sin pararnos a reflexionar, pero después también hay que revisarlo con atención para evitar a ver si los tópicos y los plagios inadvertidos, ¿no? Claro, y eso puede suceder a menudo si, como tú, por ejemplo, eres guionista y estás todo el tiempo viendo series de televisión, ¿no? Que en realidad, en este caso, a ver cómo te escapas, porque tu trabajo también forma parte de esto, ¿no? De tener que ver este material. Entonces, al acabar viendo tantas cosas, ¿cómo acabas? Claro, lo más normal es que, sí, te mueves solamente en tu propio medio, entonces es muy difícil escapar de la copia del plagio, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, ¿has visto la serie, no se la conoce, Luz de Luna? Sí, esa que era de detectives, pero a lo cómico, ¿no? Sí, era como una comedia, pero detectives, tal, ¿no? La protagonista va a Civil Shepard y Bruce Willis, cuando era muy jovencito, todavía tenía mucho pelo en la cabeza, ¿no? Bueno, pues... Sí que hace tiempo, entonces hace mucho tiempo, efectivamente, ¿no? Entonces, Bruce Willis, pues, era un detective, Civil Shepard era la dueña de la agencia de detectives y entre ellos, ya desde el primer capítulo, desde que se conocían, ya se establecía lo que los guionistas llamamos tensión sexual no resuelta, ¿no? Desde el primer momento, ¿no? Yo creo que sí que es de lo que es eso, pero a lo mejor nuestros oyentes no, a ver, cuéntanos. Bueno, pues la tensión sexual no resuelta es un mecanismo narrativo, es un pequeño truco que consigue mantener el interés de los espectadores durante muchos capítulos, ¿no? Consiste en que anuncias o anticipas algo que no tiene por qué ser necesariamente sexual, aunque se llame así, ¿no? Y anticipas algo que parece que va a suceder, pero que después no sucede. Por ejemplo, se van a dar un beso, se van a acostar, se van a casar, como en médico de familia, ¿no? Que anda tú que no se alargó la cosa nada en médico de familia, ¿eh? Exactamente, ¿no? Pero después van pasando los capítulos y no sucede hasta el capítulo final que se casan, por ejemplo, en médico de familia, ¿no? Y eso también pasaba, o no pasaba, mejor dicho, en Luz de Luna, ¿no? La serie que estás diciendo de Bruce Willis y Sybil Shepard. Efectivamente, parecía siempre que iba a pasar, pero después no pasaba y había una gran tensión erótica o amorosa entre ellos, pero no sucedía, ¿no? Pasaban las temporadas, etcétera, ¿no? Bueno, pues bien, el productor de Luz de Luna, de esta serie, contaba que cuando a un guionista nuevo le ofrecían la posibilidad de escribir un guión para la serie, le decían, pues escriba un capítulo, ¿no?, imaginario de la serie. Y entonces mandaban, era muy frecuente, decía, que mandasen guiones, por ejemplo, donde ponían una escena donde Bruce Willis y Sybil Shepard eran secuestrados, les ataban a una silla con una cuerda, etcétera, y entonces se tenían que desatar y al desatarse se tocaban y entonces pues había como que caían las dos bocas. Ahí saltaba como había chispas. Claro, exactamente, ¿no? Y entonces los guionistas mandaban este guión orgullosísimo diciendo, tengo una idea muy original, y dice, decía el productor de Luz de Luna, y no se daban cuenta de que eso sucedía, esa escena exacta, en el capítulo 4 de la serie. O sea, que en realidad estaban recordando en vez de creando, ¿no?, copiando, ¿no?, vamos. Y por eso, como decías, hay que tener cuidado con las ideas que nos parecen súper brillantes y súper únicas, y además conviene, como tú dices, mirar cosas diferentes. Sí, yo creo que es un buen consejo mirar cosas que no tengan nada que ver con lo que estás haciendo. Por ejemplo, si estás escribiendo un ensayo, yo en mi caso, por ejemplo, acerca de China, que acabo de entregar ahora mismo, y, bueno, tienes que leer muchísimos libros chinos, decenas de libros chinos, es evidente, pero también puede ser bueno leer algo que no tenga nada que ver. Por ejemplo, libros de ciencia ficción, libros de ciencia, biología, una novela cubana, por ejemplo, de Leonardo Padura, por ejemplo, muy interesantes, porque de esta manera lo que es más posible que se te ocurran cosas imprevistas, inesperadas, que establezcas conexiones que no son tan evidentes, ¿no?, y que escribas de manera diferente a como lo hacen quienes han escrito ya sobre ese tema de China constantemente. O sea, que tú recomiendas alejarnos un poco, ¿no?, y así te arriesgas también menos a plagiar, claro. Sí, sí, porque aunque veas o leas cosas parecidas a las que estás haciendo, ¿no?, si son cosas diferentes ya, entonces ya sí que ves un punto de vista más alejado, ¿no?, que cuando lees cosas que son la misma prácticamente, ¿no? Además hay una paradoja muy interesante, ¿no?, que dice que cuanto más copias, menos copias. A ver, a ver, explícame eso. Bueno, pues eso quiere decir que si tú copias o te inspiras en solo un modelo, ¿no?, pues es muy difícil que lo que hagas no sea un plagio, ¿no?, porque te estás inspirando en ese modelo y se va a aparecer. Ahora bien, si te inspiras en 10 o 20 modelos diferentes, pues entonces lo que tú vas a hacer va a ser una especie de mezcla de un trocito de este, de este, de este, de este, con lo cual ya casi no se va a poder considerar plagio porque será inevitablemente algo nuevo, ¿no? Tiene un poquito de cada uno, ¿no?, claro, al final. Efectivamente, ¿no? Bien, ¿podrías poner entonces un caso real? Y a ver si así todos los entendemos mucho mejor. Vale, pues un caso real. Así en cine es la película Matrix, precisamente, ¿no?, de los hermanos Wachowski. ¿Quién no ha visto esta peli? Exactamente, es una película que ha visto todo el mundo, de los hermanos Wachowski o hermanas Wachowski, ahora son las hermanas Wachowski, que se inspiran en muchas cosas a la vez, ¿no?, pero que no copia solamente una. Por ejemplo, se inspiran en las películas de arte marciales típicas de Hong Kong, en lo que se llama el género buxia, de luchas y tal, pero también se inspiran en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no?, de Lewis Carroll. Y también se inspiran en la Biblia y en el Mesías Jesucristo, etcétera, tal, ¿no? Y también se inspiran los dibujos japoneses o anime, ¿no?, por ejemplo. Mayo, que tiene de todo. De todo, ¿no? Efectivamente, también se inspiran en el mito de la caverna de Platón, ¿no?, la fábula en la que varios hombres encadenados están en una caverna y creen que ven la realidad, pero en realidad están viendo unas sombras que proyectan desde atrás unas personas, y, pues eso, Matrix, ¿no?, esa especie de caverna, ¿no?, pero en el futuro, ¿no? La diferencia entre el mundo real y uno creado como una simulación de ordenador, ¿no? Claro, pero al tener tantas fuentes de inspiración como tenía Matrix, hay menos peligro de plagio, eso seguro. Claro, copias de tantísimas cosas que plagio, plagio, pues no se puede llamar. Aunque habría que matizar que en el caso de Matrix sea una curiosa paradoja, porque se dice que los hermanos Wachowski en realidad sí que plagiaron, pero no a Platón o a Alicia en el País de las Maravillas, ni los dibujos animados japoneses, sino a una guionista que se llamaba Sofía Stewart. ¿Qué me estás diciendo? A ver, cuéntame. Pues sí, Sofía Stewart los llevó a juicio y algunos dicen que logró demostrar que tanto ellos como sus colaboradores habían usado un guión o una propuesta, un proyecto de película que ella les había enviado y que en las últimas versiones incluso se dio la instrucción de cambiar algunas cosas para que no se notase tanto el plagio. Fue ya la que copió a toda esta gente, ¿no? Vaya, que entonces sí que hubo plagio. Qué complejo, desde luego, es este mundo creativo, Daniel. Sí. Siempre andando ahí entre el bien y el mal. En el caso de los hermanos o las hermanas Wachowski, no pondría la mano en el fuego porque, por lo que he podido averiguar estos días, unos dicen que hubo juicio pero que los Wachowski ganaron el juicio, aunque de tanto en tanto se vuelve a decir que ganó Stewart el juicio. Esta guionista también dice que también escribió el guión de Terminator y creo que lo iba a llevar a juicio, pero no sé si ha ganado o no ha ganado el juicio, pero también decía que también era suyo el de Terminator, ¿no? En cualquier cosa, mientras no venga Platón a reclamar por eso de la caverna, yo creo que atribuimos a Matrix entonces a las hermanas Wachowski, ¿no? Pues sí, por el momento parece que sí. Por el momento. Si no se levanta y nos dice lo contrario Platón. Sí, hombre, la verdad es que copiar a Platón es mucho más seguro, ¿no? Porque es una manera de copiar sin copiar, porque tomas un clásico, lo actualizas, incluso lo futurizas, digamos, ¿no? Y entonces eso de hecho no se considera plagio, sino como mucho homenaje, ¿no? Es un truco que hace mucho Tarantino, ¿no? Que es perfectamente legítimo, ¿no? Homenaje. Homenaje, claro, definitivamente eso suena mucho mejor, pero bueno. Y a todo esto, que no me lo terminaste de contar y me quedé yo con la intriga, ¿qué pasó con eso de luz de luna al final? ¿Se enrollaron? ¿No se enrollaron? ¿Qué quedó los protagonistas? Pues sí, al final sucumbieron, sucumbieron a la tentación, se aclaró la tensión sexual no resuelta y pasó una cosa, que entonces la audiencia cayó en picado y tuvieron que cancelar la serie. De hecho, en el último capítulo de luz de luna es muy divertido porque los propios personajes dicen que nos cancelan la serie. Y dicen, ¿pero por qué? Porque ya a la gente no le interesa, porque ya no hay nada de esta tensión sexual no resuelta. Ellos mismos cuentan que por eso se ha acabado la serie y que... Al final nunca estamos felices, ¿no? No, nunca, no. Toda la serie esperando que se enrollara y cuando se enrolla, nada. Claro, ese es el problema de la tensión sexual no resuelta, que si estás tan interesado en que suceda, 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 en el momento en el que sucede, pierdes los alicientes para seguir viendo la serie. Claro, porque ya luego que te queda. Claro, que te queda. Que se casen, tengan hijos y ya, nada. Muchas veces lo que haces es crear una segunda tensión sexual no resuelta. Por ejemplo, en Médicos de Familia, cuando se casaron, hicieron que justo en ese capítulo eran los criados los que de pronto querían casarse. Y entonces ya decías, ah, ahora voy a ver la siguiente temporada para ver si se casan estos, ¿no? Entonces ya haces otra tensión sexual no resuelta, ¿no? Vaya, y entonces con este spoiler, bueno, spoiler para quien todavía no hubiera hecho esa serie mítica, nos despedimos. Nos despedimos, no sin antes hablar de una recomendación creativa que Daniel siempre nos trae. Bueno, como en otra cita con las musas ya recomendamos a Alicia en el pedido de las maravillas, que dije que es uno de los mejores libros que se han escrito jamás, hoy podemos recomendar al mismísimo Platón, ¿no? Ya que hemos mencionado el mito de la caverna, ¿no? Ah, muy bien, pues entonces, porque así podemos hacer como las hermanas Wachowski, ¿no? Y copiar sin copiar. Sin copiar, exactamente, ¿no? Porque los diálogos de Platón son una fuente de inspiración inagotable, hay montones de ideas, están llenos de historias curiosas como esta de la caverna, ¿no? También, por ejemplo, por poner un ejemplo, Platón fue quien se inventó el mito de la Atlántida. Ah, ¿sí? No me digas, pues a ver, dime. El mito de la Atlántida lo cuenta Platón en dos de sus diálogos, en el Timeo y en el Critias, y habla de una civilización que existió 9.000 años antes de su época, etcétera, y tal, ¿no? Y después mucha gente ha creído que era un mito que existía desde siempre, ¿no? Lo inventó Platón, ¿no? También en la República, por ejemplo, en el Diálogo de la República, que es uno de los más extensos, donde se encuentra ahí el mito de la caverna, precisamente, se plantea, por ejemplo, una utopía gobernada por los sabios, ¿no? Ahí vienen muchas de las ideas sobre las utopías, y los poetas, por ejemplo, tienen prohibida la entrada a ese lugar, los hijos son compartidos por toda la comunidad. Se considera que es una utopía precursora del comunismo, pero también del fascismo, ¿no? Está como en... Pero Platón, bueno, tiene muchos diálogos, ¿no? Entonces, ¿por cuál empezamos? Bueno, para alguien que quiera empezar a conocer a Platón, ¿no? Probablemente yo creo que el mejor diálogo por el que puede empezar es el banquete, ¿no? Que es un diálogo divertido, entretenido, y se trata, bueno, de una reunión de bebedores que cuentan sus teorías cada uno acerca del amor, ¿no? Habrá que leer eso, ¿eh? Sí, es muy interesante. Por ejemplo, ve la teoría de Aristófanes que habla del hermafrodita, una teoría de que al principio éramos una especie de seres que nos partieron por la mitad y cada uno busca su mitad. Como la media naranja, pues es que estamos buscando a la otra mitad de nosotros, ¿no? O sea que al final la teoría de la media naranja siempre estuvo ahí también, con otro nombre. Sí, parece que a lo mejor también es de Platón, ¿no? Pero a ver si es que al final... Se la atribuimos, venga. Son todos homenajes, ¿no? A Platón, homenajes a Platón. Bueno, ¿y recomendamos alguna editorial para este libro? Bueno, pues se han editado en muchas editoriales, evidentemente en Platón están montones de editoriales. La más fiable, sin duda, es la biblioteca clásica Gredos, que lo ha editado en su edición de lujo, así muy bien encoderada, en color azul precioso, pero también en libros de kiosco. Y también están, por ejemplo, en Alianza Editorial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Apuntado queda. Daniel, hasta la próxima semana con una nueva cita con las musas. La próxima semana nos vemos.